1, 2, 3, 4 y... Mira, sí, te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno. Por ti, yo soy gracia, sí, por ti, río, sí, por ti, río. Y así, te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno. Mi amor, todo en tus labios, y si te extraño, y si te extraño. Mi amor, todo en tus labios, y si te extraño, rosa de invierno, rosa de invierno. Y así, te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno.